Música 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 Ay, que por ti no muero Dímelo a tu paredes míos Se quedan llamadas Se me llaman el calor Dímelo a tu paredes míos Dímelo a tu putas Música No sabía cómo llegar a esa palabra Pero también a poder estar y después de ir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven a ser más lejos de estar bien! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No sabía cómo llegar a ese lugar pero ya no debe estar bien, porque también es muy buen nivel. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias!